Señores y señoras, volvemos fuertes, volvemos fuertes de las vacaciones, nada más y nada menos que Nexus ha entrado en Spain RP, llevaba ya unos días roleando en Spain RP y ya han pasado cosas, ya han pasado cosas, así que vamos a ponernos al día, vamos a ponernos al día. Aquí está Nexus, os pongo un poco de contexto, porque se le acababa de caer, estaban como en una persecución o algo así, se le acababa de caer y tuvo que reconectar, ¿vale? Tuvo que reconectar. Eh, y de aquí pasan cosas un poquito extrañas, vamos allá. ¡Ost! ¡Pimba! Tienes dos minutos y te llamo, ¿vale? A la verga. Eh, 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 eh. Esto no es para aparcar aquí. ¡Aparcar tu perra, madre cabrón! Encima ni siquiera me piden perdón, asqueroso de mierda. Eh, eh, eh. Compa, está hablando por teléfono… ¡Claro, no se puede ir por teléfono! Recapitulando, se acaba de reconectar y le acaban de atropellar de forma fortuita, ¿vale? ¡Uno, mientras hablas con el coche! A mí no me gritas que me abajo te reviento la cabeza. Al fin. ¡¿Qué?! ¡Tranquilito! ¿Qué le pasa a usted? Vamos a hacer legit, uno pa' uno. Vamos a hacer legit. Uno pa' uno, le han dicho, eh. Qué gente tan legal. Mira, mira, cagones de mierda. Cabrón. Cagón de mierda, cagón de mierda. Eres un cagón de mierda. Tenéis que ir a pegar entre dos, asquerosos. Cagones de mierda. Así sois, cagados, todos los dos. Pinche verga, cabrón de mierda. Cagado de los huevos, cagón de mierda, clon. Que eres un clon de los demás, asqueroso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pongamos un poco de calma. A mí me habían dicho que esto era DM a Nexus. Se ha puesto a insultar a la peña y a muerte, ¿no? Súper agresivo, pues le han respondido como tal, ¿no? A puñetazos, además. Tampoco es que te hayan pegado de tiros y no sé qué. Ha sido a puñetazos, te han dado chance. Vale. Sigue hablando, sigue hablando, dele. Grítele ahí, grítele, grítele. Grítele más. Y ahora ya, Nel, Nel, no se preocupe. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me le grite ahora? Güey, déjelo estar ya. Se quedó quieto el cabrón, ¿qué le pasa? ¡Que se me has atropellado tú, imbécil! Y encima ni me pides perdón. Güey, me deja hablar un segundo. A ver. ¡No! Lo tengo que dejar acá tirao. Déjame aquí tirao. Ahí va, ese colega, ¿no? Madre mía la que se está liando. ¡Toma, toma! ¡Muede mía! ¡No! ¡Pendejo, pendejo! Madre mía la que se está liando aquí. ¿F? ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? ¿Cómo que F? Se ha conectado en medio de la carretera y sin querer. Hijo de su pinche madre. Píllelos, píllelos. Píllelos ya. Qué asquerosos que son, tío, macho. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Nelson, son pendejos estos. Encima de que me atropellan, ni me piden perdón y dicen ¿Qué haces poniéndote en medio? ¿Que no se puede aparcar? ¿Me dices eso? Digo, cabrón, píndidme. Oye, perdón, lo siento, tal. Te he atropellado sin querer. Y ya está, ¿sabes? Y nos vamos cada uno a nuestra bola. Pero no. Bueno. Bueno, yo que sé. Ha sido un rol, ¿no? Normal y corriente. O sea, se ha puesto a gritar ahí como un energúmeno. Nada más a ser atropellado. Además, por un bug. Que no deberías estar ahí. Pero no. Que era imposible haberte esquivado. Son pandilleros, además. Que bastante que no te han sacado la navaja ni tiroteos directamente. En vez de decir Ey, bro, ¿estás bien? En vez de decir eso. Hombre, es que te aparece un tío ahí de la nada, pues dices Bro, ¿qué cojones haces ahí? Me cago en la leche, tío. Pero encima lo están robando, tío. ¿Qué cojones le pasa, tío? Encima que me han atropellado, tío. Los hijos de perra. De verdad es que es pendejo este pendejo. Bueno, le han atropellado, pero la agresividad así un poco. Me parece que todavía no hay pistola. Han hecho wepe, ¿no? Han hecho wepe aquí en España. Nelson, le quito a ese nada más. Por pendejo. Me lo puede pasar por susurro de alumno, si quieres. O por el propio Discord. Me lo puede pasar por ahí. Bro, encima que me atropellan, tío. Qué heavy, brother, tío. Yo estoy flipando, tío. Me atropellan por toda la fucking cara, tío. Y encima me pego una paliza. ¿Pero nos ha dado cuenta que le han atropellado por el bug? ¿O qué? Bueno, ahora a ver cuándo viene la... Es que yo creo que no hay médicos, ¿no? Creo. Ah, sí, hay tres. Vas a reaccionar lo de aparca y caes mí. ¿El cae exactamente, Kim? No sé si puedo reportar que... De este, tío. ¿Reportar el qué? Hola, ¿qué robo estabas realizando? Bueno, ahora me contesta la mina ahora. ¿Qué ha dicho reportar? O sea, yo me estoy perdiendo, chavales. ¿Qué quieres reportar aquí? ¿Qué quieres reportar? El de las casas. Uy, va. ¿Qué? ¿Estáis bien? Ah, otra cosa. Otro bug, ¿no? De unas cosas. Vale, vale. A mi hijo de perra, tío. Brother, qué asqueroso el pavo, tío. Me atropella y me pega una paliza el hijo de perra. Podría haber dicho... Ey, ¿qué tal? Amigo, perdona, tío. Te ha atropellado sin querer. Justo has aparecido aquí y sin querer te ha atropellado. En vez de decir eso, los cabrones. Vamos a ver si, tras la reacción de ser atropellado, han tenido opción de decir algo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se reconecta. Uf. Eh, vale, dame dos minutillos y te llamo, ¿vale? A la verga. Claro, este le ve. No se sabe cómo. Tampoco rola heridas ni nada. No sé cómo está ahora la normativa de herida. Esto no es para aparcar aquí. ¡Aparcar tu perra, madre! Claro, está un poco roleando la coña del bug, ¿no? Ey, cabrón, encima ni siquiera me pide perdón. Asqueroso de mierda. Y se pone a dar patadas al coche y todo eso. Y insultar y todo eso. ¡Claro, no se puede ir por teléfono mientras hablas con el coche! A mí no me gritas que... Bueno, pues sí. Pues ha sido culpa de lo del coche. Vale, pero aquí no acaba la cosa. Porque comento una cosa sobre las bandas. ¿Quién? Peña, me pega una paliza. No, tío, te ha atropellado sin querer. Aquí no acaba la cosa. Ay, Dios mío. Bueno, menos mal que tengo aquí a mi hijo. Bro, esta gente son banda, ¿eh? No la han mirado. Al que no la ha recogido, Al que, ¿eh? Bro, esta gente son banda, ¿eh? Esta gente. O sea... Esta gente son banda porque... ¿Os habéis dado cuenta que podían meter en el maletero y en el coche? Yo eso no lo puedo hacer. Esa gente son banda, tío. Me dicen... Me dicen... No, bro... Es que no... Aquí está el tema. Lo de las bandas es porque lleva pidiendo desde el día uno el rol y todavía no se lo dan. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Llevan dos semanas? ¿Ve aquí? En Spain RP. Creo que aún no han dado ninguna banda. Solo son grupos juntos. A lo mejor están empezando a dar algunos grupos o algún... Organizándolo algunos. Unos ocho o veinte días. ¿Cómo que ocho o veinte días? ¿Qué tramo espacio-temporal es uno de ocho o veinte días? Ah, ocho o diez. Digo, vale. Digo, ocho... Ocho días o tres meses. No sé. No hay bandas. No hay bandas todavía. No hay ninguna banda todavía. Aquí se queja esto. Me dicen... Me dicen... No, bro. Es que no hay ninguna banda todavía. Todavía no hay ninguna banda. Me dicen a mí. ¿Sabes? No te la puedo dar porque no hay ninguna banda. No hay ninguna banda. Ya. No hay ninguna banda. Y bueno, y las bandas se las darán a los que consideren oportuno, ¿no? Digo yo, la administración. ¿Hay qué? Hay cinco bandas. Ya, ya. Sí, ya sé que hay bandas. Pero a mí no me quieren dar banda. Ni me quieren dar banda ni local ni nada. No me quieren dar nada, tío, macho. O sea, estoy aquí haciendo parguela, tío. Nexus, ahora mismo, se siente como cualquiera de ustedes cuando entra a cualquier servidor. ¿Vale? Esto. Esta es la realidad del roleplay. No lo que veis con vuestros streamers favoritos normalmente. Cuando tú entras a un servidor de rol, a los dos días no te dan una banda ni un local porque sí. Normalmente hay algunos favoritismos, ¿vale? Consideraciones, lo podemos denominar. Y se lo dan algunas personas. Luego, hay otros que por meritocracia o por antigüedad o porque en otras historias se lo van dando. Otros postulan y según la postulación se los van dando, ¿vale? Cada servidor tiene sus sistemas, pero lo normal es que la mayoría de la gente, o sea, claro, si hay cupo para 10 bandas y lo piden 40 personas, 40 bandas diferentes, pues tendrán que filtrar y poner las que ellos consideren que son mejores. No sé ni para qué robos y total, cuando me den la banda ya, todo el mundo ya irá por los bancos centrales ya, macho. De aquí se ha hecho un poco película con lo de que ya hay bandas. ¿El quién se puede acordar? Hostia, no, mierda. Aquí está el fucking, la fucking gente esta de mierda. Creo que aún tiene la costumbre del facilismo que le daban en otro server. El facilismo. Me encanta ese nombre. Me encanta ese término. El facilismo. Favoritismo. Favoritismo. Más tontos me van a quedar. Como tu abuela, perra. Vaya, se la vallera. Que sí, que lo normal es que te ocurre, es el server, esa lavanda, claro. Aplícate una barra de la bioreparadora y ya está. El peca. No me han robado nada, tío, si no estaría gabreadísimo. No me le han quitado la máscara ni nada. Bueno, pues ya está. Pues nada, ya está, no pasa así más. Cuando Nexus entró en saga también quería banda por la cara y no se la dieron porque había gente que llevaba casi dos meses y necesita progresión. Y por eso se ha cambiado de servidor, para ver si aquí le daban la banda antes. Es que, a ver, es que es un problema cuando, a ver, que yo entiendo que a ciertos streamers se les quiera dar consideración por parte de la administración de un servidor, es decir, a estos streamers que tienen repercusión o que sabemos que lo hacen bien porque lo hemos visto y, yo que sé, pues que dan mucho rol, lo que sea, consideran dársela, pues ok, ahora bien, el que ya consideres que por sistema te tengan que dar una banda, por ser quien eres, eso ya es otra historia. Lo que pasa es que Nexus solo quiere una serie de tres meses, creo. Claro, Alexandro, pero ese es el problema de mezclar una serie con un servidor de rol. Spain no es una serie, Spain es un servidor de rol. Hay que encontrar bien la diferencia. Spain, aunque tiene aquí ahora mismo un batiburrillo y una mezcla que te cagas, aunque hay muchísimos streamers y está creado por streamers, realmente, no es un servidor para streamers como podría ser a lo mejor eFamilyRP o sí que es una serie de rol para streamers como fue Marbella y Marbella 2, por ejemplo. En ese caso sí que te lo van a dar todo más fácil. En este tipo de servidores lo suyo es currartele tú la progresión y hacer méritos para que te lo den. Ahora mismo en Saga solo quedan las dos bandas grandes y habrá muchas chiquititas. Lo de Saga es algo raro porque no sé bien si quería banda ya que estaba pactado rolear en Spain pero roleó en Saga para esperar el Wipe. Ah, vale, o sea que era ahí de transición. Él ya le dijo que iba a entrar a Spain y la administración le dijo que hacían Wipe en ocho días y habló con Aleko para entrar en Saga que en esos días que Wipeaba en Spain. Ajá, vale. Claro, y para ocho días, claro, y lo de Saga no te van a dar una banda para que dentro de una semana te pires. Eso creo que también es de lógica, viendo desde parte de la administración de Saga. Yo entiendo que de banda a streamers como se... que de banda a streamers, como se la dieron a Parga o Cáser, pero es que ellos se lo curraban. Y lo de banda comento que no quería hacer robos ya que ya se iban. ¿Y qué querían hacer como banda? ¿Qué querían hacer? Secuestros, cosas. Los families de Gustavo, CSGO y Jobs. Esos son los que quedan. Esos son los que quedan. Vale. Bueno, interesante el tema, ¿eh? No lo sé, papá, te he encontrado tirado en el suelo. Habría que ver qué criterios están siguiendo ahora en Spain para darle unas cosas a unos u otros. Aunque ya sabemos que en Spain se lo dan un poco a quien ellos consideran. Muy bien, pero aquí no sé quién se lo ha llevado. No tanto que sea como muy democrático, ¿sabes? Que todos tengan exactamente las mismas oportunidades. Si eres streamer, te tienen en consideración. Ay, Dios mío. ¿Quiénes tenía una ganzúa normal? Bueno, esta ha sido la movida historia. El no DM, porque para mí no ha sido DM. Ha sido un encontronazo fortuito. Porque ha tenido que reiniciar y ha habido una movida, un pique con una banda. Aunque no sean banda oficial, digamos, por la terminología del servidor o lo que sea. Pero rolean de banda esa peña y se han dado de puñetazos y ya está. Y luego pues el tema este de favoritismos, bandas ya, bandas no. Interesante. Vale, más cosas. Vamos ahora. Vamos ahora.